Paso por aquí porque tengo que comentar algo que si no lo saco del sistema, reviene. Sobre el tema de eliminar el auxilio económico y únicamente dar las becas por mérito a nivel académico, educativo, cultural y deportivo por ponerle cuatro áreas en las que se puede entregar la beca. Sí, coincido en que tienen que ser préstamos o becas por mérito, nada más. Y creo que en esa dirección está el director de IFARU trabajando en un proyecto que va a traer próximamente a la asamblea. ¿Usted estaría de acuerdo con que nosotros en este hemiciclo modifiquemos la ley de compras, por ejemplo, para que usted pueda diliar directamente con las empresas que distribuyen las computadoras y no ir con intermediarios? Porque yo creo que usted está secuestrado por el sistema. Nosotros entre el 2009 y el 2014 teníamos un sistema de compras que copiaba el modelo del canal. Era un relojito suizo. Cuando nos fuimos lo eliminaron porque era demasiado transparente. Eso nos hubiera ahorrado este dolor de cabeza hoy. El tema de las compras de las computadoras que usted bien mencionó, que es toca de permíteme Camacho. ¿Algún plan para minimizar la deserción escolar? De vuelta, el tema de las computadoras es eliminar deserción escolar porque hay tecnología. Yo he escuchado todos estos días gente que me dice, y eso es prioridad. ¿Cómo vamos a retener al estudiante en el salón cuando el maestro le tiene que enseñar el sistema circulatorio con una foto de un corazón? Que estudian para bruto y es real. Cuando podríamos tener una computadora como la que vamos a tener, donde él se conecta a una página, donde hay un corazón que le enseña cómo funcionan las arterias de las venas y puede navegar con sus alumnos y entusiasmarlos. O sea, nosotros no podemos pretender cambiar el sistema educativo si no cambiamos la forma de enseñar. Condenar a nuestros muchachos a 40 minutos de una clase. Y lo que la información que puede haber en un libro de 70 páginas es reducirlo a la mediocridad porque el mundo cambió. Otra cosa para no seguir viviendo susceptibilidad. El conocimiento del mundo está en las redes sociales y yo entiendo que la gente dice, ah, pero es que van a jugar, van a ir a hacer payasadas en TikTok, que es lo que pasa cuando se habla de tecnología. Y si, tenemos problemas. Alguien dijo, no hay internet en las escuelas, hay escuelas que no tienen luz, están en vueltas un desastre. Sí, todo eso es cierto. La sociedad dice que quiere cambios, pero no apoya los cambios. Pero tenemos que esperar arreglar todas las escuelas para resolver un problema que tenemos hoy con nuestros estudiantes. A quienes cada día el sistema les representa menos. Me encantaría aprovechar la oportunidad para explicar a lo que estamos aspirando y cuánto cuesta, que no es lo que han dicho. Me encantaría poder desmentir que hay mil escuelas que no tienen luz, porque no es cierto. Pero hay un montón que no tienen luz y tenemos que resolver el problema. Hay muchas que lo van a tener, ya nos reunimos con Naturgi, vamos a hacer con la otra empresa lo mismo. Y los vamos a resolver. Porque esa felicidad de telenovela solo existe en la telenovela. Nosotros como Meduca no vamos a pagar un dólar por una tierra que es del Estado. No. Aquí hubo un ser humano que vendió una escuela con los niños adentro en Paso Canoa. Lo vamos a expropiar para que sepa. La vendieron. Si tú lo piensas en el frío, tú dices, es una loca. Aquí ha habido una irresponsabilidad tan grande en el manejo del tema educativo. Nos estamos matando. Oye, eso es cierto. Eso no es mentira. Meduca... Meduca ha sido maltratado por mucha gente. Es un caso de estudio. Cuando llegamos al acuerdo con esta organización para las computadoras, a esos precios, una persona en el pasillo de Meduca gritó, mientras yo estoy aquí yo no pierdo, porque en Meduca no pierdo yo. Eso fue un empresario. Diablo. Yo quiero un ametrallador, una K-47. Y yo soy así. Bueno. Así es que quiero hacer. Antes del viernes nosotros estábamos presentando una denuncia ante el ministerio público Porque hemos encontrado 14 muertos cobrando 14, por ahora Aquí había un montón de gente nombrada como administrativo cobrando unos sueldos jugosísimos Y nos dijeron que habían 500 docentes que no habían cobrado Ya le hemos pagado a 2.950 al día de hoy Que no habían cobrado desde el día 1 de clase Me declaro ignorante de ese tema Pero no vamos a ceder ante las presiones Y yo agradezco y quiero que sepa que pedí desde que llegué que me preguntaran de las computadoras Porque ya está subida la página, la información de la que estamos adquiriendo Si alguien consigue una más barata, que me la traiga Seguramente antes de que termine este video van a estar llamando a la corte para decir Cállenle la boca, anulenla, acaben con ella como gritó uno en un lugar Y no se tomó la molestia de mirar a su alrededor Y esto no es la vecindad de Chavo, este es un país Y esto no es el país ¡Gracias!